Hola familia, buenos días para todos y todas hoy primero de junio y que mes tan maravilloso el mes de mayo de tantos retos, de tantos procesos, de tanto trabajo externo de tanta conciencia para poder manifestar, crear y conectar esa abundancia este mes de junio es un mes que va a ser un poco más calmado un mes que nos va a llevar a realizar un gran trabajo interno para reconocer como esos propósitos a los que les dimos tanta fuerza en el mes de mayo esos propósitos nos llevan a generar transformaciones internas para que pueda haber una coherencia tanto interna como externamente entonces es un mes de mucha meditación es un mes bien especial para todos los signos felicitaciones para los que cumplen años en este mes les mando un abrazo lleno de luz y un halo de energía de protección y de apertura de caminos para todos esos sueños, deseos y anhelos y para esa nueva vuelta del sol vamos entonces a iniciar signo por signo vamos a mirar quien nos van diciendo los angelitos y a disfrutar mucho pues de este mes de introspección empezamos entonces con el signo de Aries y el signo de Aries va a tener un camino bien especial porque va a trabajar la energía del espejo ¿qué es la energía del espejo? la energía del espejo es el yo poderme reconocer internamente a través de la expresión del otro ¿cómo así? es la oportunidad para que yo pueda observar lo que me gusta del otro y poderlo integrar y lo que no me gusta del otro y poder reconocer porque realmente es que algo no me gusta del otro ¿cierto? y que es lo que me está invitando a sanar y a trascender internamente entonces es un mes de mucha observación y de mucha autoobservación es un mes donde las relaciones interpersonales pueden verse algo conflictivas sin embargo es positivo también eso porque el caos nos invita al cambio de la transformación es un mes para que veamos cada actuar de cada ser lo observemos, lo sintamos, lo meditemos y miremos de eso que el otro me expresa que requiero yo transformar internamente para poder avanzar así que arianos que nota de mes disfrútenselo mucho y trabajen mucho internamente signo de Tauro Tauro les tengo una noticia maravillosa y es que es la conexión profunda y manifestada de la abundancia este mes va a ser supremamente abundante va a ser supremamente bendecido y hay un comando específico que me dicen aquí y es la gratitud o sea los Tauros vamos a hacer un escrito de todo lo que tenemos de todo lo que poseemos si vamos a empezar desde el cuerpo físico entonces el pelo hagamos el ejercicio de contar cuántos pelos tenemos hagamos el ejercicio de mirar cuántos centímetros de piel cuántas veces respiramos cuántos latidos del corazón cuántos granos de arroz nos comemos cuántos litros de líquido recibimos cuántas imágenes podemos ver cuántos sonidos escuchar todo, absolutamente todo en la parte laboral el empleo el dinero que recibimos vamos a estar súper agradecidos el comando para los Tauros este mes es gracias gracias, gracias por esto gracias por esto gracias, gracias, gracias porque esa gratitud nos permite conectar con esa apertura de la puerta en abundancia valga la redundancia ¿cierto? vamos a conectar esa gratitud porque cuando agradecemos y valoramos lo que tenemos Dios y el universo saben que estamos listos para recibir más entonces bien concentrados porque tenemos la conexión infinita con la bondad hay que centrar mucho esa energía en gratitud en conciencia y en observación signo de Géminis Géminis tiene una invitación bien especial el mes pasado recuerdo que nos invitaron a la unidad a los Géminis y este mes nos invitan al trabajo en equipo todo el aprendizaje para Géminis durante el mes de junio es a través del equipo ¿sí? de las buenas relaciones interpersonales del observar del carisma del servicio de la comunidad ¿sí? bien especial este trabajo Géminis porque cuando trabajamos los Géminis este aspecto entonces estamos siendo retados para salir de los estados de dualidad y para comprender el valor del otro Géminis está haciendo una gran transformación a través del ego reconociendo que no siempre tiene la razón entonces este trabajo en equipo va a ser bien especial porque les va a permitir reconocer los dones los talentos las gracias de cada ser desde un estado de admiración y cuando se logra ese estado de admiración pues la energía se abre para aprender de ese otro ser y que cada uno sea mejor entonces vamos a conectarnos con ese grupo familiar laboral a nivel de amigos toda esa parte social y vamos a observar cómo nos sentimos en ese trabajo en equipo y la disposición que tenemos en servicio y amor signo de cáncer el signo de cáncer nos invita a un proceso bien especial signo cáncer vas a hacer un trabajo demasiado profundo a través de las vidas pasadas vas a empezar a recordar a tener visiones inclusive a soñar y a sentirte muy familiar con personas nuevas que van a llegar a tu vida todo el proceso que vas a hacer durante este mes va a ser sanar y poner al día aquellos procesos de existencias anteriores que no fueron comprendidos los vas a lograr comprender los vas a lograr trascender y con eso vas a generar un estado de unificación más profundo que te va a dar apertura para nuevos procesos para alcanzar metas y para ser más bonita tu vida así que este mes va a estar retadorcito y ahí trabaja mucho con el arcángel Sarkiel para la transmutación mucha meditación trabaja mucho con la maestra Lesslie Naga que es la regente de los registros kármicos y que nos va a hacer San Germain para estar con esa llama violeta y trascender esos arquetipos esos procesos a nivel también del ADN y que genera una transformación bien especial entonces manos a la obra y va a ser un mes bien especial bien bonito seguimos con el signo de Leo el signo de Leo puede relajarse este mes pero ojo que no es un relajo de hacer nada sino de disfrutar lo que ya has logrado es que Leo venís en una maravillosa racha en la que el mes pasado fue bien especial inclusive miren que necesitamos un segmento especial solo para Leo y ya en este mes es celebrar en este mes vamos a celebrar la vida vamos a celebrar los logros vamos a celebrar los procesos vamos a celebrar los ciclos nuevos los cierres de ciclos vamos a celebrar las personas que se fueron vamos a celebrar las personas que llegan vamos a celebrar absolutamente todo porque los Leo Leoncitos llegó el momento de hacer la vida muy amable muy amena muy en gratitud y de irnos preparando porque también pues viene el cumpleaños ya casi en unos pocos meses tres meses más o menos dos meses y medio tres y esa vuelta al sol de Leo va a ser bien especial entonces los leones vamos a celebrar vamos a agradecer vamos a celebrar absolutamente todo lo que esperábamos de una manera y se dio de una manera diferente lo que pensábamos que se iba a dar en cierto tiempo y no se dio todo lo vamos a celebrar vamos mejor dicho a danzar bajo la lluvia vamos a danzar bajo el sol vamos a danzar en el viento vamos a danzar descalzos con zapatos en pijama pero vamos a generar una elevación de la frecuencia a través de conectar la alegría entonces trabaja mucho también con el amado arcángel casi él que conecta y despierta a ese niño interno seguimos entonces signo de Virgo Virgo está en un momento bien especial porque está pasando a un nivel de conexión con su fuerza y su visión interna y eso nos lleva a un renacer entonces Virgo es bien bonito este proceso porque ese renacer lo que va a hacer es invitar a que cada uno tome decisiones elija transformarse elija activar todo aquello que desea y se desprenda de lo inútil se conecte con el desapego y genere un nuevo comienzo entonces estamos en un inicio de ciclo bien especial preparando nuevos comienzos y esa preparación de nuevos comienzos va a traer gran abundancia buenas noticias y este mes es propicio y maravilloso para el tema de pareja trabajen mucho el tema de pareja las relaciones recuerden como han sido las relaciones del pasado si tienen pareja en este momento observen como su relación de pareja y sánenla y si no la tienen pues miren las relaciones del pasado y creen una nueva relación desconectada del vacío y más conectada con la luz el amor y la bendición seguimos con el signo de Libra el signo de Libra está poderosísimo este mes porque está conectado con la energía creadora entonces Libra lo que necesita es mucho foco mental mucha paz interior mucha elocuencia y coherencia entre el pensar el sentir el actuar y el expresar por favor muy conscientes de la manera como hablamos ni siquiera en chistes hablemos de la escasez porque es lo que van a crear ni siquiera en chistes hablemos de la infidelidad de la aburrición de la desconexión de la incoherencia porque es lo que van a crear entonces necesitamos que haya una palabra muy poderosa y muy sagrada que podamos conectar comprender y recordar lo que implica el poder de la palabra y desde ese nivel crear entonces como estás muy bien agradecido con el universo como estás abundante y cada vez mejor vamos a crear estados de salud de bienestar de prosperidad de abundancia de cumplimiento de sueños de deseos y anhelos vamos a crear absolutamente todo a través de una palabra positiva y alineada con un estado interno bien luminoso y amoroso para que de esa manera esa palabra genere comandos mentales que conecten endorfinas esas endorfinas generen conexiones emocionales y que esas conexiones emocionales permitan una alineación bien coherente con ese deseo profundo del ser ánimo pues que este mes está maravilloso seguimos con el signo de escorpio y el signo de escorpio nos dice este mes es un mes para tomar decisiones contundentes escorpio estás agotado estás completamente fundido porque estás anclado a viejas estructuras viejos paradigmas viejos esquemas si tienes miedo de lo nuevo entonces eso genera un agotamiento tan brutal que vas perdiendo el sentido de la vida vas a reconocer en qué aspecto de tu existencia te sientes anclado y desde ese reconocimiento sacar la fuerza interna para romper las cadenas y llevar a cabo todo eso que necesitas modificar desde la luz el amor y la bendición sagitario tiene una tarea bien especial y bien bonita para este mes sagitario quiere todo ya sagitario quiere que se le dé ya que concreta ya que materialice ya y pues esa no es la manera precisamente porque cuando hacemos las cositas a la carrera pues entonces creamos a la inversa sin conciencia y hay que pulir todos los detalles entonces vamos a hacer un paso a la vez y cada paso que demos lo vamos a disfrutar porque ahí es donde está el aprendizaje sagrado para sagitario vamos a seguir con el signo de capricornio ay capricornio está en un mes hermoso y maravilloso porque está conectado con la capacidad de recibir ha hecho un gran trabajo capricornio y en torno a ese merecimiento y ya está en el tiempo de recibir entonces expresa con la palabra lo que deseas y disponte a recibir con alegría de amor todo lo que te dan todo lo que comparten una palabra una mirada una expresión de afecto un abrazo un regalo absolutamente todo recibete también a ti mismo date regalos consciéntete ofréndate lo que sientes que necesitas y requieres para tu proceso personal seguimos con el signo de acuario y el signo de acuario está muy conectado con lo que se mueve galácticamente este mes porque el signo de acuario requiere profundo silencio requiere un estado de silencio y paz interior para reordenar muchas cositas internas y poder manifestar todo el trabajo interno que ya ha realizado entonces mucha meditación le recomiendo el yoga le recomiendo muchos ejercicios de respiración que les permita fortalecer pues a ese nivel la energía y piscis está en un mes maravilloso porque piscis ya va a empezar a recoger los frutos está en pleno florecimiento está en plena en pleno en plena primavera ¿sí? es bien bonito porque porque va a ser recompensado todo el trabajo interno que ha llevado a cabo y eso es maravilloso porque es como una palmadita y de la buena suerte de felicitación y eso te va a recargar de energía y te va a sentir profundamente fortalecido activo y enérgico para continuar en el proceso bueno familia deseo que sea muy provechoso este panorama y este clima energético astrológico y este mensaje de los angelitos para cada signo y que lo aprovechemos al máximo este mes es de mucha introspección y de mucho trabajo interno así que ánimo fuerza mucha meditación todos y Dios los bendiga abrazos llenos de alas de colores de todos los ángeles y arcángeles de todos los maestros ascendidos les deseo mucho éxito mucha prosperidad en este mes y mucho disfrute chao 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 Gracias por ver el video